saludos mi gente y gracias por acompañarnos en esta travesía por estos interesantes lugares de la geografía atlántica panameña vamos a visitar las exclusas del canal llamadas agua clara y después nos giremos por toda la costa abajo hasta el pueblo turístico de piña desde la ciudad tomamos la ruta autopista panamá colón aproximadamente en una hora 20 minutos antes de la entrada a la ciudad encontrarás señalizaciones que te servirán de guía durante toda la ruta hacia el centro de visitantes pagas una entrada de 3 dólares para nacionales residentes y 10 dólares para extranjeros este nuevo centro se caracteriza por su vista panorámica que contrasta dos escenarios los cuales fusionados llaman bastante la atención por un lado encontrarás el famoso lago gatún donde día a día buques de carga otro tipo de embarcaciones transitas por esta magnífica obra de igual forma pero de una manera un tanto diferente te impactará la vista hacia la obra de la ampliación asombra por su tecnología aplicada y máquinas de tamaños colosales todo el centro es muy organizado la atención es buena la gente es muy amable nos explicaron con orgullo toda esta magnífica obra el centro de visitantes agua clara tiene una perspectiva nunca antes vista del canal desde su ubicación a 50 metros de altura exuberante vegetación las exclusas de agua clara y más allá el imponente puente atlántico a partir de su inauguración en agosto de 2012 el centro de visitantes de agua clara se convirtió en el sitio ideal para observar cómo se construyen las nuevas exclusas y desde el 2016 para apreciar el paso de los enormes buques neo panamax los neo panamax son buques de mayor tamaño y con las dimensiones adecuadas para utilizar las nuevas exclusas con una capacidad de carga mucho mayor a los convencionales lo que permite a las navieras optimizar sus viajes aprovechando las facilidades que ahora ofrece el canal de panamá el centro es un concepto tipo parque con terrazas y plataformas abiertas techadas y escalonadas ubicadas en un área de 4 hectáreas que facilita la visión en un entorno rodeado de naturaleza tiene restaurante también pienso que este canal es una maravilla de la ingeniería y si hay algo que pueda representar el internacionalismo y lo globalista de esta obra y la capacidad del ser humano en superar las dificultades que nos impone la naturaleza creo que es una maravilla y merece mucho la pena como vimos que en poco tiempo el gran buque cargado de contenedores estaba ya saliendo hacia el atlántico nos fuimos lo más pronto posible hasta llegar al puente atlántico y verlo pasar fue una experiencia única que pudimos apreciar tomar fotos y grabar videos como no pasaba prácticamente ningún carro a esa hora pudimos caminar y disfrutar este majestuoso puente posteriormente nos adentramos en la zona de costa abajo y pasando por las esclusas del lago gatún pudimos apreciar más obra de ingeniería del canal y con expectativa de conocer una de las zonas más poco exploradas turísticamente de panamá en el lado caribe la ruta comprende las comunidades de achiote, piña, nuevo chagres, palmas bella, salud, icacal, río indio, gobea y miguel de la borda del distrito de donoso sin embargo antes de llegar a cualquier poblado de estos hay que bordear el bosque protector del parque san lorenzo que funciona como barrera natural para algunas áreas del canal llegamos a un pintoresco y lindo pueblo llamado escobal el cual después de descansar unos 5 o 6 minutos decidimos retornar hacia el poblado de piña los habitantes de la costa abajo al ser un destino casi inexplorado a nivel turístico pudimos observar que se está haciendo un esfuerzo por mejorar la carretera hasta miguel de la borda al fin de garantizar un mejor futuro económico para las comunidades después de disfrutar este hermoso lugar y ya terminando la tarde ya tenemos que volver a ciudad de panamá pero la belleza sus paisajes y una cultura colorida como la del baile congo que es patrimonio cultural de la humanidad son algunos de los encantos que ofrece este lugar caribeño también te regalan encantadores y paraísos verdes y azules listos para ser explorados turísticamente Colón es una de las provincias más biodiversas del país pues cuenta con lo que yo llamaría los tres patrimonios más importantes del mundo que son cultura, verde y azul y los visitantes pueden conocer la autenticidad de cada una de sus costas tanto costa arriba como costa abajo siendo esta última una joya que espera ser explorada turísticamente para potenciar uno de los sectores más importantes del país en nuestros próximos videos nos adentraremos en la costa arriba caribeña que es otro paraíso que ofrece panamá con fama mundial como lo es Isla Grande, Isla Mamey, Venas Azules, Playa Blanca, Puerto Francesa entre muchos otros y qué decir del archipiélago de San Blas reconocido y ranqueado destino de talla internacional suscríbete a nuestro canal y explora con nosotros estos paraísos que esperamos algún día visiten y lo disfruten igual que nosotros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.